en la ley de conservación de la masa. ¿Se acuerdan, chiquillos? Ya, entonces, el objetivo 2, o sea, el objetivo de la sesión 2, ya va a ser comprender y analizar la ley de la Bossier, que es la ley de la conservación de la masa. Aquí se las presento nuevamente, ¿ya? Que es una ley que escribió Antoine La Bossier, ¿ya? Que habla de que en todas las reacciones químicas, ¿cierto? La masa de todas las sustancias presentes que están reaccionando son iguales. Es decir, la masa del reactante siempre, siempre va a ser igual a la masa del producto, ¿ya? Y eso ya lo vimos. Entonces, ¿para qué nos sirve esta ley? Nos sirve para entender y comprender el balance de las ecuaciones químicas. Recuerden que ustedes ya vieron el concepto de una reacción química. Toda reacción química se representa mediante una ecuación química, ¿ya? Pero esas ecuaciones químicas, ustedes siempre tienen que ver que la cantidad de átomos en el reactante, que este es el reactante, siempre es igual a la cantidad de átomos que hay en el producto. Indistintamente, si las sustancias son iguales. Es decir, aquí por ejemplo en el reactante, no tenemos agua, H2O, pero sí tenemos agua en el producto. Por lo tanto, las sustancias son distintas, pero la cantidad de átomos son iguales. La cantidad de átomos, ¿ya? Pero la ocial va más allá. Me dice que si yo mazo esta cuestión, o si yo peso, si los gramos de estos dos sustancias juntas son 16 gramos, al reaccionar con el oxígeno, el metano, la cantidad de gramos debieran ser 16 gramos. O sea, de 16 gramos que reaccionan, se producen 16 gramos. Y en toda reacción química se cumple esta ley de Lavoisier, ¿ya? ¿Cómo lo vemos en el papel, chiquillos? No tienen que escribir esto, o sea, tomen apuntes importantes, porque estas presentaciones siempre se les envía. ¿Cómo lo vemos en el papel, chiquillos? Balanceando ecuaciones químicas, ¿ya? Todas las reacciones químicas, como dicen acá, deben cumplir fielmente esta ley, que se llama de la conservación de la masa. Para ello debemos equilibrar o balancear estas ecuaciones. Entonces, tenemos dos formas de balancear. Tenemos tanteo o algebraico. ¿Cuál es el que nosotros vamos a utilizar? Vamos a utilizar el método del tanteo. ¿Qué quiere decir? El tanteo es equilibrar una reacción, ¿cierto? Mediante este sistema que les voy a mostrar a continuación. Este es un ejemplo. Es la reacción del metano, del metano más oxígeno, que me produce dióxido de carbono más agua. ¿Cómo balanceo esa ecuación? Lo primero que yo debo ver es o contar la cantidad de átomos que yo tengo, ¿cierto? En cada sustancia. En cada sustancia. Es decir, acá en el carbono, o sea, en el metano, perdón, tengo un carbono y tengo cuatro hidrógenos. ¿Ya? Y además tengo dos oxígenos. Recuerden que el numerito pequeño que está aquí corresponde al número de átomos que se encuentra a la izquierda. ¿Ya? Este cuatro que está aquí corresponde al número de átomos de hidrógeno, pero no del carbono. ¿Ya? Es decir, aquí tengo una pizarra, a ver si nos ayuda un poquito para entender mejor. ¿Ahí? ¿Ven, chiquillos? Ahí. El CH4, este número, que sea el subíndice, va a multiplicar al hidrógeno, pero no va a multiplicar al carbono. Al carbono vamos a decir que hay un 1. Por lo tanto, ¿cuántos carbonos tenemos aquí? Un carbono. ¿Y cuántos hidrógenos? Cuatro. ¿Ya? Sigamos con el oxígeno. Dice más oxígeno. ¿Ya? Ese 2 chiquitito, el subíndice, multiplica solo al oxígeno. Por lo tanto, en cualquier molécula de oxígeno, ¿cuántos oxígenos realmente hay? Y... 2. ¿Ven? Eso es lo que yo tengo en el reactante. Tengo 4 hidrógenos, un carbono, y... 2 oxígenos. ¿Qué tengo en el producto? Lo voy a borrar aquí, chiquillos, para que tengamos más espacio. Tengo... el dióxido de carbono y el agua. Entonces, CO2 más agua. El mismo procedimiento. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? Dos átomos de oxígeno, y... un átomo de... carbono. ¿Ya? Y en el caso del agua tengo... ese 2 multiplica al hidrógeno. Por lo tanto, tengo... dos hidrógenos, y... ¿cuántos oxígenos tengo? Uno. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Si quieren, lo... lo escriben. Idealmente, sí. ¿Ya? Por lo menos el proceso. Ya. Sigamos. Entonces, la cantidad de carbonos en el reactante es 1 y en el producto es 1. Estamos ok, ¿cierto? Está en la misma cantidad de carbonos. En los casos de los hidrógenos, miren, aquí tenemos 4 y acá tenemos 2. Por lo tanto, no está equilibrado. Hay que equilibrarlo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Agrego un 2 aquí. ¿Ya? Y un 2 no pequeñito, como el que hacíamos... como el que trabajábamos de nante. Un 2 grande. ¿Ya? Este se llama... se llama factor... ¿Cierto? Y eso ya lo conocen. ¿Ya? Factor estequiométrico. Es un número de O para ser una fracción y siempre va a la izquierda del compuesto. ¿Ya? Y ese 2 Oficiente de balanceo. Factor estequiométrico Oficiente de balanceo. Son correctos. Y ese 2, ese 2 grande, multiplica, eso quiero que quieren, claro, multiplica a ambas... a ambos átomos de la molécula. No sé si ven mis rayas. ¿Ven bien? Ok. Entonces, aquí tenía, en el reactante tenía 4 hidrógenos y ahora ¿cuántos tengo aquí en el producto? 2 por 2 porque acuérdense que hay un 2 ahí. Entonces, 2 por 2 hidrógenos me quedan 4. 4 hidrógenos. Perfecto. Entonces, ya balanceé los hidrógenos. Pero al balancear los hidrógenos me cambió este oxígeno, ¿Cierto? Este oxígeno que inicialmente era 1, ahora pasa a ser un 2. Perfecto. ¿Cierto? Entonces, tengo 2 aquí en el agua que me aporta el agua y 2 que me aporta el dióxido de carbono. Por lo tanto, en todo mi producto tengo 4 oxígenos. 2 aquí y 2 aquí. Tengo 4 oxígenos. ¿Y acá cuántos tengo, chiquillos? Hágame con el dedo por último. 2, ¿Cierto? Tengo 2 oxígenos. Por lo tanto, ya viene la pregunta. ¿Está balanceada esta ecuación? No. Solo los hidrógenos están balanceados. Entonces, ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Eso es. Muy bien. Debo encontrar un factor estequiométrico o coeficiente estequiométrico ¿Ya? Que haga, ¿Cierto? Que la cantidad de oxígeno sea la misma. Entonces, tengo 4 en el producto, 2 y 2, y acá tengo 2. Entonces, ¿Qué factor multiplicado por este valor me da 4? El 2, como dice su compañero. El 2. Entonces, lo coloco, coloco el número a la izquierda del compuesto y bien grande. ¿Ya? Que se note que este y este número son distintos. ¿Ya? No entendí. Ya. Vuelvo y repito. Tenemos que corroborar que la cantidad de átomos sea la misma. ¿Ya? Entonces, los oxígenos aquí en el producto, esto es el producto, producto, son 2 por 1, 2. Y acá hay 2, por lo tanto, tengo 4 oxígenos. y resulta que acá en el reactante, en el reactante, yo tenía, yo tengo solamente 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es buscar un factor estequiométrico, un factor estequiométrico que al multiplicarse con ese valor o el subíndice, claro, multiplicarlo por esto para que me dé 4. Entonces, el número que he multiplicado por 2 me da 4, es el 2. Por lo tanto, agrego un 2 grande aquí, ¿ya? y ese 2 multiplicando a esta molécula me da 4 oxígenos. Por lo tanto, ya tengo todo equilibrado, ¿ya? Tengo un carbono, un carbono. Tengo 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Y los oxígenos, oxígenos tengo 2 más 2 son 4 y acá tengo 2 por 2 4 oxígenos. ¿Está equilibrada la reacción? Sí. Sí está equilibrada. Perfecto. Sigamos entonces, chiquillos. ¿Más dudas? Yes. Bien. Sigamos. ¿Ya? Bien. Vamos a borrar aquí mis estas cositas. ¿Ya? Eso es lo que ustedes hacen en cuanto a en cuanto a la química del papel, chiquillos. Es decir, si yo les digo, chiquillos, tal ecuación química que representa una combustión, por ejemplo, necesito que ustedes me digan qué cantidad de átomos están reaccionando y qué cantidad de átomos están produciéndose. Ahí ustedes lo que tienen que hacer, ¿cierto? Es equilibrar o balancear para contar átomos. ¿Ya? Espero que eso haya quedado claro. Pero, ¿qué significa realmente esta ecuación? ¿Ya? Y aquí pongo otro ejemplo. ¿Ya? Que ya está equilibrado. Esta es la ecuación de la formación del amoníaco. El amoníaco que está bien sonado últimamente, ¿cierto? El amoníaco es una base ¿ya? Que se usa para limpieza o desinfecciones. ¿Ya? Entonces, el amoníaco se forma por nitrógeno e hidrógeno. ¿Ya? Pero miren bien, miren bien. Hay números grandes y pequeños. ¿Ya? Y yo ya les dije que el número grande es un factor estequiométrico que multiplica por completo a mi compuesto. ¿Ya? Y tenemos dos. Tenemos aquí un tres en el hidrógeno. ¿Ya? Y aquí tenemos un dos en el amoníaco. ¿Ya? Aquí en el nitrógeno no tenemos número pero vamos a asumir que hay un uno en este lado. ¿Ya? Si no hay nada hay un uno. ¿Ya? Entonces, la otra parte que yo necesito que entiendan ustedes y que puedan hacerlo, desarrollarlo en el ejercicio es leer esta ecuación. ¿Qué significa realmente? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que en el caso del nitrógeno yo lo tengo que leer así? dice una molécula de nitrógeno con dos átomos ¿cierto? Con dos átomos de nitrógeno porque hay un dos reacciona con tres moléculas de hidrógeno con dos átomos ¿para formar qué? Para formar es mi flechita aquí para formar ¿qué? Dos moléculas de amoníaco ¿ya? Es donde cada molécula de amoníaco contiene un átomo de nitrógeno con tres átomos de hidrógeno. Sí esta operación ya está esta ecuación química ya está balanceada no tenemos que balancearla solamente ¿cierto? Yo quiero que comprendan cómo yo leo esto ¿qué significa que yo le haya agregado ese tres al hidrógeno? ¿qué significa que yo haya agregado un dos antes del amoníaco? ¿qué significa o cómo lo tengo que leer? Digo una molécula de nitrógeno más tres moléculas de hidrógeno forman y siempre forman dos moléculas de amoníaco así lo lee usted ¿no dice? Sí para ver cuántas moléculas hay entonces ¿cuál es la pregunta de la profe? la pregunta de la profe Rebucá es decir para formar cuatro moléculas de amoníaco ¿cuántas moléculas de nitrógeno necesito? ¿ahí alguien contestó? dos perfecto ¿cierto? ¿por qué? porque si acá hay un cuatro acá hay un dos porque es uno esa tres es a dos por lo tanto para formar el doble de esto yo necesito el doble de esto por lo tanto dos nitrógenos seis hidrógenos y cuatro amoníacos y esa es la ley o sea yo para poder producir en el laboratorio amoníaco yo necesito siempre tener un una molécula de nitrógeno más tres de hidrógeno para producir recién dos moléculas de amoníaco y así sucesivamente yo puedo buscar o calcular ¿cierto? cuántas moléculas de estos reactivos necesito para formar las que quiero de amoníaco ¿se entiende? bien ¿ya? otra pregunta sí bien entonces ya puedo comprender para qué yo calculo ese número ¿cierto? y hay alguien que dice no ¿cierto? no yo aprendí cómo balancear las ecuaciones ustedes ya aprendieron ya yo estoy como volviendo a reiterar algo que ya aprendieron ¿cómo balancear ecuaciones? ¿ya? utilizar un factor estequiométrico ponerlo antes de la molécula para poder contar ¿cierto? los átomos pero ahora lo que yo les estoy diciendo es ¿qué significa ese procedimiento? ¿cierto? ¿ya? por ejemplo antes llegaban y calculaban listo aquí me dio me equilibró y ya estaba equilibrado así que estamos listos no tiene que saber leer lo que está haciendo químicamente ¿qué está haciendo? químicamente ¿qué está haciendo? está haciendo reaccionar tantas moléculas para producir tantas moléculas está haciendo reaccionar tantas sustancias para producir tantas sustancias después de esto chiquillos nosotros nos vamos a los cálculos a los gramos ¿qué canitrógeno más qué cantidad de hidrógeno yo necesito para producir tanta cantidad de amoníaco? por lo tanto deben entender que ese 2 corresponde a la cantidad de moléculas ese 2 corresponde a la cantidad de moléculas de producto que en este caso es 1 pero pudieran haber muchos más productos y este 3 en este caso significa la cantidad de moléculas que yo tengo que reaccionar y en este caso es 3 hidrógeno y acá que no hay ninguno es un 1 2 1 es a 3 es a 2 y este 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 signo que siempre me pregunta chiquillos corresponde al término de los reactivos si yo coloco una flecha quiere decir que lo que está a continuación de esa flecha siempre es el producto el producto nunca cambia ya lo que yo lo que yo puedo hacer cambiar y eso lo van a ver en cursos posteriores es la flecha a lo mejor apuntando hacia el otro lado o en ambas direcciones pero eso va a depender cierto del tipo de reacción pero siempre va a estar reactante es igual al producto bien pero que ya he quedado claro sigamos sigamos chiquillos si no hay más dudas como que se pega esta cuestión ahí está ya bien ustedes comprendieron cierto cuando estaban en octavo que en química cierto hay un lenguaje un lenguaje particular que usan cierto en el caso de el conteo de átomos ya en química cada elemento que se encuentra en la tabla periódica ya tiene una unidad de medida que es el que aquí aparece es el mol ya el mol es la unidad de medida que usamos en química cierto para saber cuánto más al átomo ya y el mol equivale ya voy a ir más lento ya bien el mol chiquillos equivale a una cantidad de átomos que es el valor del número de abogadro ya el número de abogadro es 6,0 22 por 10 elevado a 23 partículas partículas después hablamos de eso chiquillos de las pruebas terminemos con esto ya bueno les decía el mol cierto es la unidad de medida que se usa en química para ver cuánto masa un átomo particular ya y corresponde a 6,022 por 10 elevado a 23 partículas ya eso es una notación científica no sé si lo han visto en matemática ya es un número es un número muy pequeño ya voy de nuevo chiquillos yo necesito saber yo necesito saber como si yo fuera estudiante cierto cuando yo balanceo qué es lo que estoy haciendo qué es lo que estoy logrando qué es lo que estoy logrando qué es lo que estoy logrando ver cuántas moléculas necesito cierto para hacer reaccionar mi ecuación entonces lo acabamos de ver aquí cómo leo esto utilizo mis factores tequiométricos para decir cuántas moléculas reaccionan cuántas moléculas se producen pero yo también lo puedo ver desde el punto de vista químico también cuánto más esta cuestión ya yo también puedo decir si tengo una molécula también tengo un mol de ese nitrógeno si yo si yo tengo acá acá en el hidrógeno tengo un tres tres hidrógenos yo también puedo decir que tengo no quiere cambiar esto tres moles de hidrógeno si yo digo tres moléculas también digo tres moles cuántos será aquí cuántos moles de amoníaco hay cuántos moles de amoníaco hay chiquillo dos sí es la cantidad de moléculas pero también es la cantidad de también es la cantidad de moles ya cantidad de moléculas y la cantidad de moles moles porque estoy en química y necesito usar lenguaje químico ya y ya saben que cada átomo si ustedes ven su tabla periódica en la tabla periódica ustedes pueden identificar cuánto masa un átomo de nitrógeno ya cuánto masa un átomo de hidrógeno cuánto masa un átomo cierto de nitrógeno oxígeno carbono cierto y esa cantidad de masa la unidad de medida que usa son los moles por lo tanto si yo acá dije que son dos moléculas también son dos moles tres moléculas tres moles una molécula un mol y aquí lo que agregué fue cierto porque pensé que ya lo conocían cierto es cuánto a cuánto equivale un mol porque por ahí me podrían decir profe pero qué significa realmente un mol o cómo yo puedo calcular esto y eso se calcula así porque un mol siempre equivale a esta cantidad de partículas por lo tanto si acá tengo tres moles aquí en el hidrógeno tengo tres moles y yo les pregunto cuántas partículas equivalen y ahí ustedes cierto tienen que si un mol equivale a seis por cero veintidós entonces ustedes si multiplican eso por tres van a tener la cantidad de partículas del hidrógeno porque ya saben que una equivale a este valor pero si tengo tres entonces va a equivaler tres veces la cantidad de este valor pero eso en el caso solo de las partículas entonces tengo tres formas de preguntar o tengo tres formas de ver esta ecuación tengo primero puedo verificar cuántas moléculas tengo reaccionando y produciéndose puedo verificar cuántos moles de reactivo necesito para hacer producir este amoníaco y puedo determinar cuántas moléculas perdón cuántas partículas existen en cada sustancia ¿cómo? multiplicando la cantidad de moles por el valor del número de ahogado este para que lo busquen ¿cierto? recuerden se llama número y se usa en biología y en física número de abogado abogado número de abogado y este valor ¿cierto? o esa multiplicación como es una notación científica yo no tengo problema ¿cierto? de que usen calculadora o tienen que hacer ¿cierto? hacer los cálculos a mano no pues no entonces no se suma la cantidad de moléculas aquí no es igual a la cantidad de partículas que hay ¿ya? no es lo mismo muy bien su pregunta entonces yo tengo estas tres visiones ¿ya? la cantidad de moléculas la cantidad de moles y la cantidad de partículas y si puedo decir incluso que yo voy de lo más macro a lo más pequeño porque cuando yo hablo de partículas a pequeñitas ¿cierto? que soy capaz de ver con un microscopio ¿ya? dos moléculas sí las puedo dibujar incluso las puedo representar en mi cuaderno dos moles sí los puedo escribir ¿cierto? y puedo decir que es igual al factor estequiométrico pero la cantidad de partículas que hay dentro de la molécula yo no las puedo ver a simple vista pero sí las puedo calcular ¿cómo? con este factor con el número de abogadro si yo tengo vuelvo y repito si yo tengo tres moles entonces yo voy a multiplicar el número de abogadro por tres ¿ya? porque el número de abogadro corresponde solo a un mol y eso podría anotarlo aquí también eso siempre va a equivaler solo a un mol solo a un mol chiquillos ¿dudas con eso? ¿dudas con esto chiquillos? ok ¿ahí hay alguien que escribió? no ven bien sigamos entonces nos quedan un par de minutos yo sí un poco de todo no entiendo ya veamos 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 este ejercicio para finalizar la clase chiquillos y quiero que vayan haciéndolo conmigo para ver si entendieron o si logran entender ahora ya haciendo un ejercicio este ejercicio ¿dónde estátando?